Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Far Cry 6 para comenzar esta nueva serie y decir que le tengo ganitas, le tengo ganitas desde que se lanzó, no he visto nada prácticamente, vi en su día un poquito de gameplay sin más Creo que no tuvo muy buenas críticas, por así decirlo, y que más decir, que más añadir, pues que el Far Cry 5 es el favorito, es mi juego favorito, lo tenéis completo en el canal, al igual que el Far Cry 4 y el Far Cry 3, el primer juego que jugué de la saga Far Cry Complementos, esto que es, ya disponible dentro de la mente, uh, uh, Joseph, como digo, Joseph es que es el que más me ha gustado el juego, el Far Cry 5, de verdad, os lo recomiendo, que lo veáis en el canal, porque es una chulada Bueno, aquí está el del 3, el del 4 y el del 5, interesante esto dentro de la mente, sin rumbo entre los mundos, ya disponible, ya disponible, bueno, de momento vamos a pasarnos al juego, ¿no? A ver qué tal, seleccionar parte de la guarda, no tengo ninguna, modo guerrilla, es que ni siquiera lo he probado, he hecho simplemente el test este de a ver cómo me iba en el ordenador y parece que me va bien Modo guerrilla, modo acción y modo historia, ah, vale, la dificultad, no, esta es la máxima, vamos a ponerlo en modo acción y ya está Se recomendaba casi para todos los jugadores, este es difícil, poner a prueba sus habilidades, tampoco quiero tanto, y para aquellos jugadores que se sentan en la historia y en la exploración Bueno, a ver, a mí me gusta, yo estaría entre estas dos realmente, al menos como voy ahora mismo de tranquilito, pero bueno, a ver, a ver qué tal He visto el vídeo de presentación, que parecía que empezaba ya el juego sin poder configurar nada, bonito Recuerdo, me recordó un poco al trailer que se mostró, pero es que no me acuerdo de nada, o sea que En 1967 se produjo, tuvo un resultado, un bloqueo devastador, la isla detenida en el tiempo durante 47 años, se hundió la pobreza, pero sus habitantes eligieron el paz Con un cura para reconstruir el paraíso, el presidente de Yara, me voy a cagar en los subtítulos y un subprima, Antón Castillo Mis verdaderos Yaraos, les hablo armado con la verdad Por mucho tiempo, los políticos robaron este país, pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso Diviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco, y modificado con el fertilizante más puro Diviro, es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso Los verdaderos Yaranos de la isla, serán elegidos para producir suficiente Diviro para curar al mundo y salvar al país Estos Yaranos con suerte, serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido Oye, Dani Y como un verdadero Yaranos Apaga esa mierda Terminará con una sonrisa en el rostro Precisamente, eso es lo que quiere Castillo Basta ya, Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a matinados, pobres, huérfanos como nosotros Él está regresando la esclavitud ¡Ay, Yara! ¡No puedes huir de esto! Espera, tú nos abandonaste Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos Dani Di algo, carajo Vale, A, D, seleccionar personaje Masculino, femenino ¡Ojo, el masculino! Me recuerda Voy a elegir el masculino ¿Qué cojones? Dani A ver, nos ha llamado Dani, ¿no? Voy a tomar por culo En esta ocasión, el masculino Escribieron mal mi nombre Dani, podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado No, podría haber sido Daniela también Ven con nosotros, Lita Coño Nunca me escuchas, Dani Oye, ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami ¿Y se fue la luz? Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño Oye ¿Qué pasa? El fin del mundo Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Ay, carajo ¿Qué dices? Coño Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Todos nos iremos Alejo, no Los reclutados deben reportarse Alejo, abajo A la mierda, Castillo Alejo Claro, es que eres gilipollas, amigo Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Vendrán para reconstruir el paraíso Debemos irnos Que a quien coño se le ocurre ¿Ves cómo matan a uno por Sacarle? Ven conmigo Prometelo, Lita Sí Vamos, Dani Si yo hubiese elegido a la chica Hubiese muerto esta chica en vez del otro No lo sé Esperanza Ok Empieza fuerte esto No sé por qué pensaba que el frota era el niño El hijo Tampoco me entera muy bien de la cura esta extraña Cuidado Presta atención al medidor de detección Y no te dejes ver Vale Se ha alargado, ¿no? Oye, Rojas Feliz de responder al llamado El siguiente imbécil que abra la puerta será Dani Rojas Vámonos Dani Rojas somos nosotros FND, vengan aquí La T, ¿qué significa la T? Ah, vale Suena un poco raro, ¿no? Porque además No le está dando la puerta Le está dando como la Al hierro, tío Joder, colega Qué chungo, ¿no? Vamos Tenemos que movernos Madre mía Vale Usa tal para sumarte Mientras usas control derecho Guay Tenemos que cruzar esa plaza Nos van a ver No lo harán Joder Vale, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sabe que es por arriba aquí, tío? Qué guapo Me duele el dedo del control, tío Que es el meñique O sea, del control Del sigilo El soldado aquí se ha ido Joder, empieza esto Fuerte Entra en el cantarillo Ok No, no, no Pero entra, desgraciado Al límite No, no, no No subas Madre mía Iba con el culo De evolución del 67 Reconoces las marcas Sí De cuando éramos niños Vale, ok Subimos por aquí Vale, el control Me lo tengo que cambiar En ajustes, tío Eh, los subtítulos Estupendos, eh Los subtítulos en español Castellano Y aquí hablando En español Latino Eh, me acabo de reventar ¿En serio te acabas de reventar? Por saltar de 3 metros, tío Vale, seguimos Esto es Sí, eso iba a decir No sabía yo Si era vino o sangre Qué mal Qué mal rollo Pero que hay uno allí El bote a lo mejor Lo hemos perdido ya Hay que seguir subiendo ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loca? Madre mía Con la borracha No te pierdas, Lita Lita, ¿dónde estás? ¿Qué dices? Al différent ¿Recuerda que no lo decidí? Ya ya vamos Como que vamos Pero si Ven tú Hija mía Está guapo el sonido No, 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 soy buena gente Soy buena gente, soy buena gente El susto me lo he pegado Se me ha recuperado un poquito la salud Vamos, vamos, vamos Eh, para allá Eh, hostia, que creía que no se... Que no se agarraba Vale, genial Ahora tú, Lilita Y va rápido, eh Venga, vamos Por aquí arriba se puede ir Tecnicamente se podría ir Pero no creo que haya nada ¿Dónde coño está la policía? Se busca ¿Van a dejar que los militares nos maten? Ellos son la policía Eso mismo La noche de la muerte La noche de la muerte, dice el nota El bote está por allá Corre Corre Te hago caso ¿Se va a caer esto? No Bueno, tranquilo, tenemos un cañón Vamos, a ver ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Marco, siempre haciendo nuevos amigos Dani, llegan tarde ¿Dónde está lejos? Se dio su boleto Para su familia Mentira Alejo es huérfano Alejo ya no irá a ninguna parte Vamos, Marco Déjalo subir Vamos Buen hombre Gracias ¿Qué carajo, Zingao? Déjanos subir No tiré las cartas, eh San Judas No pinta muy bien el bote San Judas Te imaginas que se lo lleva Es lo único que tengo Esto no está bien, Dani Deberíamos luchar No huir con los yankees Alejo te dio un maldito regalo, Lita Sobreviviremos Como en el orfanato Como en la academia ¿Qué fue eso? Eh Por favor, no Este es un botepejero Dios mío No, no Me iba a decir Si se han chocado Pero no Vale, pues La señora no es liza, ¿eh? Se ha puesto detrás de nosotros Ah Estupendo Antes De ser el presidente Mi papá amaba pescar Qué bien Nos subíamos A un bote como este Y atrapábamos peces Y luego Nos liberábamos Me decía No tiene que ser por tu estómago, mijo Es por El desafío Excepto Cuando atrapó un marlín Grande, gordo y jugoso Estaba Muy orgulloso Como para dejarlo Maldito tirano Envenenaste a Yara Envenenaste a tu hijo Hoy atrapé a un pez Muy grande ¿No es así? Diego Diego Oh, oh Que el hijo está aquí Flipalo Te atrapé, mijo Ya es hora de llevarte a casa No quiero seguir con esto, papá No tenemos opción Déjalos ir Pueden trabajar Hacer vivir ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Podrían ser Buenos trabajadores Ayudarían A reconstruir el paraíso Pero si querías Que vivieran Nunca debiste haber subido A este maldito bote Trece años Y Diego Ya muestra Tanta compasión Por su pueblo A estos peces Los Atraparemos Y los Soltaremos De verdad O de mentira No me queda claro Pero que cojones pasó Nos jodieron Vamos, vamos O sea, mentira, ¿no? Lita, ¿no? Lilita Pues Lita Está muerta O sea, que Muy dura O sea, muy dura El principio Ubisoft Presenta En colaboración Con Ubisoft Shanghai Ubisoft Berlin Ubisoft Aquí Venga ya Eso es una peli Mi teléfono Olvida Lolita Mi teléfono Nada que se quiera hacer Una foto Un selfie Venga Es la playa Es el maldito destino ¿Qué? Se esconde aquí Clara Libertad Julio ¿Pero qué dices? Carajo Julio Pero que Julio Si soy Dani Toma mi teléfono Sigue el código Como cuando éramos niños Basta, Lita Espera Buscaré ayuda Sí, busca Busca ayuda Dale esto Clara te ayudará ¿No lo entiendes? No Tuviste suerte Dani Tú tuviste suerte Lo siento Lita Vaya tela de comienzo Tío Vaya tela de comienzo Muy guapo Además yo estoy en modo De que no me espero nada Y que de lo que me espero Sea poco O sea ¿Sabes? No sea muy bueno Por las críticas En su día Isla Santuario Son muchos muertos Coño O sea que bonito El agua tío Debería buscar suministros Y alargarme el carajo de aquí Debería buscar suministros En la playa Ok Señor Señor Vale A ver Lilita Lilita no Lita ¿Dónde está Lita? Aquí está ¿Te puedo robar más? Aparte del móvil Me ha quitado la huella Me tengo que llevar No sé El dedo o algo Que luego Se bloquea el móvil ¿Eh? Colega aquí Vale Bueno Vamos allá Y yo Está bien Es bonito Es bonito Gráficamente Tampoco es nada Del otro mundo Las nubes Bueno Están bien Están bien Están bien Como Como Demasiado borrosas ¿No? Poca definición En lo que noto Como que tienen Un efecto Gaussiano Y tal Borrosidad Y aquí vemos La primera cajita ¿No? Pues venga Oh bueno Una pistola Por la cara Estupendo Nos la podremos lanzar Vamos a ver Un coco Los cocos Podrían ser Ah he hecho una foto Ah no fotos nuevas Ve Perfecto A ver Estas marcas El código ¿Qué código? ¿Qué dice? Vale Tenemos aquí Tal, tal, tal Vamos Que hay que ir para allá Que hay que ir para adelante El búnker Vale Pues lo guardamos Y nos vamos A ver Yo me llevaría Unos cuantos cocos ¿Por qué? Porque no sé Si lo sabéis Pero el coco Es un buen arma De hecho Creo que el coco No sé Al año Como que mata No sé cuántas personas En serio Lo escuché Por ahí Ok Búnker 43 De la FND Eh F ¿Qué es esto? Recoger piezas Con la E Perdón Ok Y aquí ¿Qué tenemos? Sprites ¿Y qué más? Buenas vistas también Ah mira El pajarraco Uh Interesal No sé No sé por qué Creía que se había metido Por dentro Esto no puedo pillar Es prismático No Vale ¿Qué tenemos por aquí? Sangre Otro muerto Se puede saquear No Tenemos algo más Sí Tenemos por aquí Vale Creo que a lo mejor Bueno Rafael Coge este bote de pintura Para señalizar los caminos Tus señales nos servirán Para ir a salvo Por el campo Y llegar a nuestros depósitos Sin toparnos con los patrullas El azul es el verdadero color De nuestra bandera No como ese trapo De que usa Castillo Vale Castillo es el nota este Que nos la ha liado ¿No? Azul Ok Debe ser de libertad Me mareo un poco tío Azul de libertad ¿Quién dispara? Debe ser por Mejor no hago ruido Patrulleros Paca En tu ropa En tu sudor Ese le doy De un traidor Paca Acá ¿Es como supe Que buscabas cosas Para libertad? Solo tuve que olerte Y por eso moriste Ahora iré a reportar esto En ¿Qué dice? Que tengo ¿En qué momento He recargado balas? Es que ¿Sabéis qué quería hacer? Quería Hacer como que disparaba ¿Sabes? A ver si se escuchaba Que el arma estaba descargada Y el nota se giraba ¿Sabes? Qué susto Me he pegado Vamos a ver Aquí tenemos cosas azules Pero no sé Que Si tiene algo que ver Porque esto está Total Ah no leer Joder No lo veo Informe de reconocimiento Tal y como se ordenó Llevé a mi escuadrón A patrullar A las 05 horas El soldado Díaz Se torció el tobillo El soldado Pérez Fue asesinado Asignado A labores de letrina Por una descarga Accidental De su arma Como me ha pasado a mí No hay signos De guerrilleros Es posible Que nos hayan visto venir Y se hayan escondido En sus madrigueras Vale Ok A ver lo primero Vamos a Qué guapo La transición Vamos a hacer lo siguiente Tenemos el modo foto Y tenemos opciones Me estoy mareando un poco Imagen No Tecla y ratón Sí Vamos a ver los controles Controles por ejemplo A pie Andar hacia atrás A echarse Lo que yo quiero Que es con el control Vamos a buscar aquí el control Pero claro Yo lo que quiero es mantener pulsado A ver Tipo de puntería Ta 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 Movimiento del cursor No me digas que no está No me digas que no está Porque tiene pinta De no estar No me jorobes No Alternar a echarse Y deslizarse Esto es Perfecto Control Control Y este vamos a poner la C Vale 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 Me gusta Me gusta O Como estaba También estaba bien Bueno no Es que para agacharme Irme Está bien así Recargar Ta 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 Y qué más quería hacer Quería hacer algo más Y se me ha olvidado Bueno En principio lo dejamos así Y ya me acordaré Ah sí Lo ves Ya me he acordado Mira que bien Era señalizar una cosa de la imagen Si no me equivoco Calidad Ta 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 No Ajustes avanzados Quizás Sincronización vertical Estaría bien Vamos a activarlo Activar máximo de tal Sí Vamos a activar los 60 Escalado del campo de visión Podemos aumentarlo un poquito Vamos a aumentarlo a 90 Y en principio Eso está guay Vale Luego calidad Aquí había Mira aquí así es como tengo yo Esto Esto puesto Difuminado el movimiento Lo tengo quitado Pero no sé si dejarlo Realmente Y luego había una cosa Que era muy interesante Función avanzada Sombra Ta 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 Reflejos Sombras Esto es que me daba Me daba igual Vale Y color Esto qué es No Monitor Tampoco Había una opción Que era muy interesante Gente A ver Juego Acesibilidad Será O interfaz Interfaz quizás Interfaz puede ser Eh Grosor Contorno Esto Voy a Voy a ponerlo Voy a poner el contorno Porque creo que puede ser interesante Porque yo estoy Como digo Yo estoy muy ciego Aún así Esto no se No se pone el contorno Pero las cajitas Y tal Mirad Lo veis Ahí ya Ya veo yo cositas Y yo que estoy ciego Pues la verdad Es que En principio Lo prefiero Cargar con el cuerpo A ver si paso por encima Como que ya le robo ¿No? Un pantalón Equipo para piernas Vale Me lo puedo equipar ahora ¿O cómo va eso? Eh Mantener Más información Vale Tengo un arma Y puedo llevar Cuatro Me gusta Vaqueros de fugitivo Y aquí tengo varios Pues me pongo este Vale Esto me da algo Esto no es RPG ¿No? Equipo para piernas O sea Si me pongo esto O me pongo este Me voy a poner este Es una estrella ¿Por cuál es la diferencia? Equipo para piernas A ver No veo No veo diferencia alguna Con blindaje Ah Vale Esa es La mejora ¿No? Quizás Que nos protege un poquito más Bueno Vale Ok Y luego tenemos aquí la pistola De momento tenemos la PMM Que tiene este daño Y bueno Tenemos otras cuantas ¿No? De momento está bien Tenemos esto y esto Estupendo Pues continuamos Vámonos Pues se ve bonito Se ve bien Coño Que está Está duro el colega Digo Ya está hombre Ah Y ya saqué Y todo ¿No? Esto no es el Primal Ah mira El Farcred Primal También lo jugué un poco No me lo pasé Y no me gustó No me gustó Hay más animales Por aquí O ya O Llámame loco Que me pongo a cazar ¿Eh? Se me va Se me va todo ¿Por aquí me puedo ir también? Cojones Este camino Vamos a volver Dime que puedo volver Vale 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 Si no hacemos la de Skyrim De toda la vida Perfecto Y perfecto Pues vámonos A ver Vamos a darle Hace tiempo que no uso uno de estos Pues sí La verdad es que sí Hace tiempo Desde el 4 quizás No Porque Cubir Cubir Vale En el 5 también lo usaba Que me mato Que me mato Vale Tenemos que ver a Clara Que está por aquí Y ya nos están apuntando ¿Vas a dar la cara Antes de dispararme? ¿Quién es este? ¿Yo nieve? Soy Dani Amigo de Lita Silencio ¿Eres el único sobreviviente? Clara García Responde Pregunté Si solo sobreviviste tú Sí Suertudo Lita sabía los riesgos ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa Espera un momento, hermana Yo planeo largarme de Yara Pero estás en mi campamento Necesito donde quedarme Unos días Libertad no es una caridad Hermano Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde Come mierda Toma Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda, Dani Castillo te ha dejado huérfano ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Cuando la tiranía es ley La revolución es orden Citar a Bolívar no te salvará Este Pedro del Viso ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista Elecciones Libre expresión Liberar a los parias Una Yara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300.000 soldados Yo veo a seis guerrilleros exhaustos Y tú Tienes una pierna herida ¿No me crees? Te mostraré Ok, este es el mapa, ¿no? Atacamos esta isla desde nuestra base Fue una operación básica Debíamos atacar una plantación de tabaco de viviro Conseguir combustible y volver Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban Pasamos de ser 60 a 6 Deben volver a su base Sí, pero esta isla está asediada No tenemos botes Tampoco tenemos mucho equipo Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de viviro a cenizas Pero somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 En azul Una red que cruza toda Yara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara Ya te acostumbrarás Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos Para que consigan un bote Y tú debes buscar a Juan Cortés ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como él Está motivadísima, ¿eh? Joder Bueno, de momento me gusta Saben que no soy guerrillero ¿Eso le dijiste a Alita? Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los yankees Pero te costará balas y sangre ¿Puedes disparar? Pues dispara Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Estupendo Estupendo Operación libertad Fall Genial Es el fusil que nos han dado Vale, ¿qué tenemos por aquí? Voy a poner munición Todo gratis Esto también Para mí Campamento de Clara Yara es este Yara Aquí podemos leer esto también La idea de libertad es sencilla Todos somos yaranos Unidos por cuatro principios El primero Se lee Elecciones libres El pueblo yarano debe tener el derecho a elegir Sin temor a represalia ni a la destrucción El tipo de representación que desee Dos Libre expresión En la yara de libertad No existe la sedición La traición a la patria Ni la prohibición de estilos de vida Practicad vuestra fe Vivid vuestra vida Y no tengáis ningún miedo Tres Libertad para los parias Los trabajos forzados son esclavitud Esta locura debe terminar Cuatro Una yara libre de los castillos Esta familia es una lacra para yara Desde hace siglos Ya hemos sufrido bastante por su culpa Si estás harto del odio y la ira Únete a nosotros Si estos principios te llegan al corazón Únete a nosotros Si quieres que yara sea libre Únete a nosotros Viva libertad Yo añadiría un quinto Que una vez que se decida Libremente Puedas también decidir Echarlo A quien sea A lo que sea Pero bueno A ver Hablar ¿Por qué no? Ataqué este archipiélago Junto a un hombre llamado Juan Cortés Él me ayudó a construir libertades de cero Juan es experto en espionaje Desde antes de la era de Castillo Puede construir un misil Con una maldita bandeja de hielos El problema es Pasó operaciones para Espinosa La KGB Después se pasó a la CIA Y a Mossad por diversión Juan es mi mentor Pero también es un alcohólico inestable Eso iba a decir Cuando todo se fue al diablo Se avergonzó tanto Que se largó de mi campamento Los soldados de Castillo Estarían encantados De capturar a un agente doble Como Cortés Lo necesito de vuelta Con libertad, Dani Ya no quieren nada con nosotros Pero tú eres una cara nueva Usa ese auricular Juan lo creó para comunicarnos Ve al pueblo Te sugiero que primero Revises el bar Muy bien Muy bien Ok Vale Y el bar ¿Dónde está? Que es con lo que me he quedado Realmente Diario Mantener A ver Como Juan Ninguno Como Juan Ninguno Recompensa Nos darían 100 puntos de experiencia Tenemos aquí el arsenal Que tenemos ahora La fal Esta Que es nueva Mira las armas El registro de armas Que tendríamos Tipos de arco Ya sé que el arco A mí me mola Bastante Y De hecho Hacer las cosas Sigilo Me mola Muchísimo Vale Vamos a buscar El bar ¿No? Vamos a hacernos Un poco al sitio ¿Esto qué es? Oye Únete a libertad Hoy de la noticia Puede que nos haya visto Pasar por tu pueblo Libertad está aquí Clara García Venido a liberarte De la opresión Y del miedo Lo único que pide A cambio Es que la apoyes Mientras ella lucha Para liberar A Yara De la tiranía De castillo Me llamo Lita Y lucho Por Yara Y tú Madre mía Sigue caminando Vale Pero míralo Qué bueno A ver qué tenemos Por aquí Historias ocultas Por cierto Vale Creo que no me lo ha pillado Y camiseta Y camiseta de munición Equipo para el pecho Ahora lo veremos También Bueno Vamos a ver ya Ahora lo veremos Esta me queda bien Esa me queda A ver Esta es un poco Un poco fea La verdad De momento Me quedo con la camiseta Esta Naranja Y por aquí Qué más tenemos Lo soy Lo soy Bueno De momento Nos vamos al bar ¿30 balas tenemos? No Tenemos 20 Es que pone ahí un 30 Digo Se ve bien Se ve bonito Dime ¿Me escuchas bien? Sí Alto y claro Clara La mierda de espías funciona Lo reconozco Bien Si quieres evitar problemas Mantén el arma infundada En especial en las zonas llenas de soldados Sí Entendido Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas Suerte Que pone aquí Dese Enfundar el arma Enfunda el arma Es con la Q Ah no Eso es el selector de arma Manteniéndolo Vale Si te acercas demasiado a los soldados Levantarás sus sospechas De todas formas Vale Puedes infundar rápidamente Con tal Estupendo Interesante ¿Y cómo infundo? Así Vale ¿Puedo volver a infundar rápido? Así tendré que hacerlo ¿No? Siempre Ok Bueno Estupendo Pues vámonos Se va poniendo el sol ¿No? Bonito Tío A ver Por aquí está el bar Vamos a ver Vamos a ver O vamos a beber Vale Cuidadito Está esto lleno de soldados Ven para acá Hija de puta De nada ¿Eh? Lo que dice Encima Te iba a matar O sea La iba a matar Simplemente la he matado Antes Un soldado menos Ya quedan 999 ¿No? ¿No eran mil? O eran 100 mil Da igual Él se separa a Juan Pero le hemos visto la cara Bebemos en la peor cantina De Yara Pues Colombia Quirat O Chechenia Juan Cortés Deja la botella Tenemos trabajo para ti De nada Guapo Escucha Regla 16 Una revolución Jamás termina Siempre hay otra guerra Otra cantina Y otro cantinero feo Juan Cortés ¿Qué crees que me delató Guapo? Pero ¿Lol? Esto no es un puto zoológico Abuelo Clara me envió a buscarte Sí Hace mucho aprendí A nunca dudar de ella Pronto lo harás Oye Te conozco No lo creo Sí Te conozco Es como si me viera En un espejo Guapo ¿De qué estás hablando? Esos ojos guerrillero Ya lo probaste Te convencerás De que eres un héroe Pero serás un drogadicto Igual que Juan Cortés Esto es una pérdida de tiempo ¿Sabes silbar? ¿Qué? No No sabes hacerlo Cojones tío Maldita rata De todos modos Vales más sin vida ¿Qué diablos? Sí Guapo está enamorado de ti Y yo arruiné La única copia de mi libro Guapísimo tío Bueno mis socios Vámonos O sea guapo Abusamos de su hospitalidad Guapo me ha traído una pierna tío Me quiere guapo ¿Sabes? Buenísimo Porque tiene ahora El tema este de la vida Buenísima ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece Ah coño Que era el caimán cocodrilo Que es lo que era No lo sé Pero vamos allá ¿Qué dice? ¿Dónde está? Bueno estamos bien Estamos bien ¿no? Madre mía Miga mía 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 Munición 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 Te sigo anciano ¿Dónde está el colega? Aquí está Vamos dale Vamos un momento ligero Madre mía No veo si va ligero el colega Guapo quiere ser tu amigo O tal vez solo tiene que ir a cagar Solo hay una forma de averiguarlo No le da miedo Enseguida Mira un diente de oro Acompañantes Guapo O sea ¿Qué dices? Que tengo ahora Acompañante a guapo Del tirón O sea y puedo silbar Y eso Chorizo Chorizo Me recuerda al youtuber este ¿Cómo se llamaba tío? Ah no me acuerdo Fernan Flow Que decía chorizo Chicharrón Bonbon Y Oluso Ok 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 Mantiene lo de las mascotas Entonces Eso está guay Eje de gir Y volver a llamar al acompañante Vale ¿Podemos pescar? ¿Voy yo andando? Ah no no A los malditos países El plan consiste en volver al campamento de Klan ¿A dónde diablos iremos ahora? ¿Y eso? Uh Un campamento Me lo hago a sigilo ¿Eh? ¿Es ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia Acaba de recibir una entrega de suministros Con algunos de los materiales más raros Que puedas encontrar en Yara Y irás por ellos ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Polvor y adhesivo de Supremo La cerveza de las armas hechas con piezas Te enseñaré a crear cosas para tus armas Porque hacer cosas para tus armas es genial Además Es la regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo ¿Vendrás conmigo? Claro que no Coño ¿Quién es a guapo? Con él podrás descuartizar lo que sea Pero si quieres ser sigiloso Déjalo atrás Esa ternura adora hacer un desastre Déjalo atrás Ah vale, vale, vale Porque no es sigiloso Ok Entonces Los militares me dispararán si me ven Aunque no traiga armas Pero ¿Qué hago? Vuelve Vale, pero como estoy seleccionando yo para allá ¿Sabes? Es como en plan Vale Y si yo me muevo El colega se mueve también ¿No? Míralo Vale A ver En principio Podría pasar por ahí Pero por aquí creo que también Pero intento hacer a sigilo esto ¿O qué? A ver Creo Y yo no voy a hacer plantas aquí ¿Eh? Vale Es que aquí Aquí hay otro también Vamos a marcarlo ¿No? Eso creo yo que podré Vale Voy a colocar al colega aquí A guapo Ok A ver Perdonad que ahora mismo Super lento Está comiendo guapo por aquí Se está comiendo las plantas El colega Vale Por ahí otro Que ya está marcado No hay mucho más ¿No? Vale Como Es que ese desgracias me va a ver Ven para acá campeón Muy guapa la animación Sí señor Vale Vamos ahora por ese de ahí Vamos 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 A ver Este tío no se ha movido Todo el rato O sea que Que no me rayes ¿Eh? Ven para acá campeón Perfecto Robar la entrega Vale Voy a esperar Y me voy a cargar Primero a todos Vale Está bien Buenos días Señorita Uf Taval Que más fácil Estoy haciendo La chiquilla Vale Y aquí puedo hacer así A comer Guapo Ah vale Vale Suficiente Vale Y bien ¿No? Bien ¿No? Guapo Yo creo que sí Vale Vamos a pillar cositas Vamos a pillar esto Vamos a pillar lo otro Perfecto Por ahí No parece que haya más nada ¿No? Estupendo Mira Buen chico Buen chico Buen chico Guapo Vale Tiene dos de vida ¿No? Por lo que veo ¿Es la misma animación siempre? No lo sé Míralo Míralo Perfecto Pues venga Abrimos esto Que tarda un poquito Y perfecto Roba su ministro Ah Trece Me cachis Tres de cuatro Me ha faltado esto de aquí Vale La MS-16 A volar Es lo que te he estado diciendo La puedo lanzar o no Ups No, no la puedo lanzar Tío Que pena Me hubiese gustado Vale Y esto no se No se pilla Tío Como las típicas Atalayas estas De toda la vida Y tal Vale Ahí me sigue El colegui Pues vámonos Hecho, ¿no? Ok No sé por qué Me esperaba Una especie de vídeo O algo así Me gusta ¿Qué dices? Ahí me da guapo Por aquí Guerrillero Te quedas guerrillero Mierda Ya fue suficiente Muy tarde El cántaro ya se rompió Y la maldita cocaína Llegó a los niños Hay otra opción Está a Estados Unidos Por supuesto ¿Crees que los yankees Quieren tu sangre y arana? El suyo americano Es para los estadounidenses No te das por vencido, ¿verdad? No Guapo Odia a los que se rinden Coño Si ustedes dos Se llevan tan bien ¿Por qué me sigue a mí? Guapo ¿Va con quién más Lo recesino? Es como esos perros Terapéuticos De tus queridos yankees ¿Puedes cumplir Un copadrilo terapéutico? Ok No estoy tan seguro Ya lo estarás Dijiste que derribaron Tu helicóptero Durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte Con los yankees? No, eso Está fuera de servicio Pero ya trabajaste Paciencia Es hora de que Juan Cortés Te muestre Cómo se hace algo De la nada ¿Ya te dije La regla número 9? Sí Ya lo hiciste Siempre usa La herramienta adecuada Para el trabajo Es importante Ah, bueno ¿Estás vigilando, compi? Ok Colega, tío La animación de correr Me raya un poco La verdad Pero bueno Vamos a ver García Que nos cuenta ahora ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita Mear, jefe ¿Quién es? Era una periodista Que se atrevió A llamar fascista Antón Ahora es una paria Una esclava De su paraíso Y ella no es La única, Dani Regla número 11 Ok En la guerrilla Ser humanita No es solo Ingeniártela Con lo que tengas Se trata de Bueno El caos De todo lo que tengas Ok Es hora de que aprendas A resolver, Dani A los 6 años Hice mi primera moto Con el motor De una motosiana Con el bloqueo Tengo que resolver A diario, Juan Ah, es supervivencia En la guerrilla Resolver No es solo Ingeniárselas Con lo que hay Se trata De generar caos Con todo Lo que tengas Cuéntame más Caos Como si fuera aquí El ya El just Caos Adelante, Dani Salúdalo ¿Qué te parece Si probamos Esas armas? No te ofendas Pero tu fusil Es algo básico Hay que arreglar eso Regla número 9 Siempre usa A veces me despierto Por la noche Excelente, Dani Ahora podrás Unición de blanco expuesto Como si fuera Una sandía madura De acuerdo Echemos un vistazo A tu otro Supongamos que hoy Tu objetivo Se acordó De ponerse El casco Y el chaleco Estas balas Vuelan sin desfiarse Perfecto Ahora tienes Tu propio suministro De crímenes De guerra De alta velocidad Echemos un vistazo A tus accesorios Es hora de crear Tu primer silenciador Esto convertirá Guay Vale, me gusta Ahora podrás disparar A tus enemigos En la cabeza Sin hacer ruido Como todo un desgraciado Me gusta Vale Y ya está O sea, pero Esto es adictivo Puedes reconstruir Yara Con esa mesa De trabajo Estupendo Pues Operación completada Como Juan ninguno Genial Y bien la mesita Muy bien la mesita Sí señor A ver Manitas Y recogida de materiales Usa todas habilidades Manitas Con las armas Para mejorarlas Y para no sanizarlas En el banco de trabajo Vale Ropa Materiales Y caza Animales Para intercambiar La carne Por materiales También ¿Todo listo? La clase de hoy Será en el campo Vale Espérate un momento Colega A ver Es el arma principal Una La que tenemos Es esta Pero tenemos otra Que es esta otra Vale ¿Qué pasa? Que esta tiene puesto El silenciador No sería mejor Poner el silenciador A la fal Creo yo Llámame loco Vale El freno de cañón O es que se la puede poner A todas También es verdad Que el silenciador A lo mejor Le pega más A la otra Tío Pero Sí Venga Sí Se la voy a mantener A la otra Luego Espacio para óptica ¿Tenemos espacio? De momento No Necesito que Pólvora Necesito un poquito De pólvora Vale Luego tenemos Una mira reflex Más pólvora También Vale Pólvora Realmente Pólvora Ok Y luego la otra Igual ¿No? Aquí voy a necesitar Lo mismo Y aquí el espacio Para munición Que tenemos Las balas De munición Perforante La pregunta es ¿Se gasta eso o algo? Munición de blanco expuesto Influye daño grave Contra objetivos Sin blindaje Afecta al daño Contra tal Vale Pero prefiero Lo del blindaje Este ¿No? Si le doy la cabeza A alguien que tenga casco Pues prefiero penetrarlo Bien penetrado Vale La pistola Aquí el silenciador Por ejemplo Estaría bien Pero Necesito Pólvora Y aquí de momento Nada más Ok A ver Modificaciones ¿Esto qué es? Tiradora hábil Dedos mágicos Para pistola Ah Y otra cosa más que he visto Apariencia Vale Me gusta esta Por ejemplo ¿Qué más tendríamos? Tendríamos por ejemplo La apariencia De esta otra ¿Esto qué es? Amuletos Vamos a ponérselo Claro que sí ¿No? Que guapo Me mola Me mola Sí señor Vale Y la otra que tenemos Tenemos esta otra Y tenemos También Este mismo Amuleto Que también Se lo vamos a poner De momento ¿No? Así no queda tan Sosa Vale Armas de transporte Armas principal Tres Y supremo Perfecto Pues vamos a hablar Con el compi Trueno este ¿No? Botín empobrecido Vale ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Juan? Lo que debes saber Es que es algo Que no debes comer Ni hablarle Ni meterle En los pantalones Pero Juan Me dirás ¿Dónde encuentro Lo que necesitas? Ve a la torre de radio Y sigue el camino Hacia el norte Llegarás a un campamento Abandonado En el lado este De la isla Puedo marcarlo En tu mapa Ahí encontrarás A mi contacto Ella te contactará Y oye Dani Si lo logras Te voy a dar algo Por alejarme De la bebida Un regalito Que un viejo amigo Me dio Por salvarle la vida No es que tú Me hayas salvado Solo Lárgate de aquí Carajo Ok Venga Vamos a ello Vale Objetivo por ahí ¿No? Vale Estoy viendo Que hay unas cuantas Tirolinas Mira Por ahí hay más cosas Por ahí Hay algo más Que no entiendo Por aquí Hay una botella Como bombilla Me encanta Ahí tenemos un caballo Tenemos un caballito Quiero pillar el caballo Vamos a intentar Buscar el caballo Vale Bien 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 Un caballo Por la cara Pues vámonos F4 Mostra controles Girar rápido Seguir camino Que guay Abrir selector de chat Que dices Vale Y giro rápido Control Ok F4 F4 Vale Y ahora Le puedo dar yo Al espacio No hay caminos Para seguir Me cago en tu prima Colega Esto que es Entonces Aparta 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 Siguiendo camino Siguiendo camino Ajajai Perfecto Tenemos un coche Por aquí Por la izquierda Que entiendo Que estará más Que estropeadete Vale Guay 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 Si Un perrete Por ahí También Ahí parece Que hay un campamento Nos vamos A desviar Un poco ¿Qué es esto? Tío Casa Vinito Vamos Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah bueno Espérate Que tengo yo El arma También Enfundada ¿Sabes? ¿Qué es esto? Recoger chatarra Y ya está Por la cara Y esto Ah vale Esto es lo mismo El banco ¿No? Es el mismo banco Etcétera Vale Que tiene ese indicador ¿Y esto tú? Madre mía El pequeñín Vale ¿Qué tenemos por acá? Ah Perfecto Se rompe Vale Que hemos conseguido Masilla de supremo Material de manitas Ok Vale Y aquí a lo mejor Hay un Mira Aquí hay otra cosa Menos mal Que me he puesto Yo un indicador Este un poco La verdad Vale Por un momento Pensaba que El caballo Estaba Metido Por dentro Del suelo Venga Vámonos No te preocupes No te haré daño Nada Nada de daño Estoy yendo al revés Vámonos por aquí Se me hace raro El caballo Tío De hecho De hecho Me marea un poco Coño Con los árboles Parta 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 Vale ¿Y aquí qué tenemos? Buenos días ¿Qué te pasa a ti? Vale 500 metros ¿Eh? No está No está cerca ¿Tenemos ahí La típica torre? Ojalá Dímelo Vale Bien Ya pasé por muchos De ellos En esperanza Bien Puestos de control Puestos de control Eso es lo que yo quería Vale Por cierto Si os gustaría Que hiciese algún directo De este juego Y tal O que continuara Pero en directo Dejádmelo en los comentarios ¿Eh? Vale Juan Encontré la torre Siga así Dani Busca el camino De los guerrilleros Para llegar Con mi contacto Sí Voy en camino Vale Perfecto Pues a subir ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué he pillado? Metal Vale Metal Metal Medicina por aquí Y para Ah Vale 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 Tenemos el gancho Ya para siempre Digo Espérate Que ahora Hay que encontrar Un gancho O algo Vamos Ahí está El mismo gancho De toda la vida Vale Munición El completo Botas de municiones Equipo para los pies Perfecto Y luego tengo esto Para Irnos para allá Pero mira las vistas Tío ¿Eh? Ni tan mal Las vistas Pero bueno Ahora mismo Estamos en la isla Y hay que irse A la otra zona Y yo Todo ese es el mapa Del Far Cry Es una No me lo creo ¿No? No será todo eso Ni de coña O sea Es que tiene pinta De que esto Es como el tutorial Por así decirlo Pero se ve bastante bonito ¿Eh? Sí, sí, sí Se ve bastante Bastante bonito Vámonos He dejado mi caballo Tío He dejado mi caballo Luego nos volveremos En coche O algo Saltito Perfecto Vámonos Vámonos Buenos días Llegaron los problemas Ese es mi nombre Me llamo Raiza Y hoy voy a ayudarte A robarle algo A Castillo ¿Me dirás Qué es lo que robaremos? ¿Su virginidad? ¿Cómo? Perdón Me pareció Que dijiste Urano Oíste bien Oye Ya usé A mi último contacto Dentro del ejército Para buscar el uranio Para Juan ¿Eras del ejército? Como todos ¿No? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme Puede salvarte la vida Te llevaría al Vivo de guarda español Lo tienen guardado Ahí dentro Vale Por un momento Creía que era un caimán Que no era guapo ¿Sabes? Paracaídas Ok Pues ya tenemos uno Para hacer unos saltos Un poquito más Más guapotes También Vale Brasalete de municiones ¿Y qué más? Hay que ir por allí Pero Silencio ¿Qué es esto, tío? Honrar al ídolo Machetero Mira al ídolo Ok Manual del desertor Soy una desertora Y me enorgullece De haber traicionado A mi presidente Cuando estaba en el ejército Me forzaron a hacer Y ver cosas Que me daban asco No podía dormir Al cabo de varios meses Tomé la mejor decisión De mi vida Convertirme en traidora Si tienes dudas Y hay una respuesta Se llama Clara García La deserción Es un juego peligroso El primer paso Es no dejar el ejército Ponte en contacto Con Libertad primero No es difícil Si sabes Dónde buscar Cuando no estés De servicio Lleva algo azul Al bar Que queda junto al agua Te encontrarán Y te ayudarán A dar el primer paso En tu viaje Para recuperar tu alma Créeme Me llamo Raisa Y he pasado Por lo que Estás sintiendo En este momento Hay esperanza Vamos Que van dejando Cada uno va dejando Su propio manual ¿No? Bastante No me empujes ¿Eh, guapo? Vale ¿Y esa zona Es qué, tío? Porque me entran ganas De lanzarme En el parachute ¿Sabes? También te digo Que Raisa Ahora mismo Va loca Está ahí hablando La locuela Nada Que tenemos que ir Los dos Vale Sí, a Raisa Vale, vale, vale Voluntaria Recluta Salió mi número Así que cumplí Con mi obligación ¿Tú? Voluntaria Lo único que quería Era ser una soldada Ya sabes Portar el uniforme Ayudar a mi país Y descubrí Que los únicos soldados Que Castillo quiere Son los fascistas Ciegos Adictos a sus palabras Así que eres Una traidora Sí Y no soy la única Hay un guardia Apostado en la torre De vigilancia Más adelante Que nos dejará usarla Para explorar el puerto Aquí hay otra El fuerte de allí ¿Qué quiere a cambio? Uno Que no le dispare Así que enfunda tu arma O te disparará Vale, la tengo enfundada Sobornos a esos agentes dobles Nos darán información militar Bien Armas no Peso sí Ok Sobornos a agentes dobles Algunos soldados Son agentes dobles De la FND Y tienen información valiosa Enfunda el arma Antes de acercarte a ellos Sobornos Sobornos a la gente doble De las FND Y con pesos Y aranos Las ubicaciones de los escondites De materiales de la FND Aparecerán en tu mapa Me gusta Me gusta Me gusta Oye tú Oye ¿Qué qué? No, tranquilo Tranquilo Tengo algo para ti Gracias Gracias campeón Claro No quiero estar aquí Cuando tú y Ryza Hagan Lo que estén por hacer Ups Se me escapó la F Se me ha escapado La F No todos los soldados Son fanáticos Algunos solo buscan Alimentar a sus familias Sí, también es verdad Que igual matar a todo el mundo Igual no está bien Vale, pero no me lo ha marcado en el mapa Sí, me lo ha marcado en el mapa Muy imbécil Vale, igual me lo mato Me ha dado pena Hostia, además Ha muerto con dolor También te digo Que según la animación Doler Le ha tenido que doler A mí me lo hacen Y también me dolería Todo bestia Vale, vale Ahora que veo que tampoco puedo conseguir Nada del colega este ¿No? Pues Igual los próximos Los dejo vivos Pero yo que sé Tío Si al final Es que también es verdad Que hay algunos que Bueno, es que hay que hacer ¿No? Es que ¿Qué pasa si eso te pasa a ti? ¿No? Te dicen Tío O trabajas para nosotros Como soldados y tal O te arrestamos Te vas a la cárcel Tu familia se muere de hambre O directamente te matamos ¿Sabes? Es que Sí Hay algo más ahí Reconocimiento Me gusta Usa la cámara del teléfono Para hacer el reconocimiento De la ubicación Y marcar soldados X saca el teléfono Marca soldados Y revelará sus puntos débiles Usa el banco de trabajo Para construir e instalar Diferentes tipos de munición Para tus armas Vale Me gusta ¿Y qué tenemos por aquí? Dime que tenemos pólvora A ver Pilla esto Que no Que son Piezas Pero yo quiero pólvora 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 Vale Primero vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? ¿No? Compañera Vamos allá Madre mía Qué buen zoom Que tiene Vale Se queda ya marcado ¿No? Si hago así rápido No No se queda fijado ¿Eso qué es? En el ejército de castillo Eso significa que está mejor entrenado Es más rápido con el gatillo Y un maldito hijo de puta Vale Ese quién El líder este Oficial No vulnerable Ante munición perforante Munición perforante Vale Ok Me gusta ¿No? Vale Tampoco hay tantos ¿No? Vamos a contar Uno Dos Tres Y cuatro ¿No? Diría que son cuatro Cuatro personajes Uno Dos Tres Cuatro No veo más nadie No sé si por dentro habrá algún otro más Pero en principio Yo diría que no Así que hay que matar a cuatro Vale Arma espiritual Tengo esta que tiene Lo de perforante Y esta no lo tiene Pero tiene lo otro Que es Blanco expuesto Vale Objetivo sin blindaje Y si lo cambiamos a esto ¿Qué tal? Mejor ¿No? Entiendo Balaje estándar Tal y tal Vale Este es como que hace más daño Pero este penetra ¿Qué te gusta a ti más? Pero también este dispara como más rápido Pues prefiero disparar también más rápido No sé Llámame loco Vale La apariencia ¿Qué pasa aquí? Ah vale Vale Ya está quitado esto ¿No? Otra cosa más Yo puedo fabricar Por ejemplo Es que quiero saber Si puedo fabricar yo La La mierda esta El silenciador Es que me falta pólvora Tío Qué coraje En medio del fuerte Pues no sé yo Me han entrado unas ganas terribles De De entrar Vale Vamos a ver Por aquí también se puede ir Que como Que medio que me lo marca Al juego Vamos a ir por aquí En plan A tope Uff Mola 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 Vale Podemos ir por aquí abajo Tal Lo que pasa que Luego el gancho Por ejemplo No tenemos aquí un gancho Ni nada ¿No? Lo digo porque me gustaría Ir un poquito más por arriba No tenemos aquí para usar el gancho Seguro Que claro Por aquí ya no puedo ir Y por aquí abajo Que hay una cueva No hay más nadie ¿No? Que yo estoy muy ciego Parece que no hay más nadie Aquí ni nada Ahí tampoco Y por aquí Parece que tampoco A ver el colega que me da Unición el completo Genial Y genial O sea No hay más nada Y por ahí tampoco Tiene pinta ¿No? Voy a terminar De investigar un poquitín Sí Mira Aquí hay algo Vale Perfecto Vidrio reciclado Ok Vámonos Objetivo Como decía Ir para ahí arriba Lo que pasa Que no puedo ayudar Mira la farola esta No puedo ir por ahí arriba Tío Vale Pues vamos a rodear Y vamos a ir por la entrada Con dos cojones Vale Ahí están hablando Los colegis Me gustaría que se separaran Un poco Y esto que está cerrado ¿No? Ah no, no, no Eso está abierto ¿Qué? Compañero Tú quédate aquí ¿Cómo te decía Que te quedases aquí Colega No me acuerdo Con la G Sí, sí Con la G Me ha dado un miedo Digo Espérate que tiene una granada O algo Que la G es la típica ¿Sabes? A ver ¿Puedo pillar esto? Y yo Así Perfecto Ojos de serpiente Amuleto Vale Podemos cambiar un poquito El temario Vale A ver De momento Quedan vivos Entre comillas Tres Entre comillas Este está muerto ¿No? Entiendo que sí Vale Tenemos a uno por ahí Y a otro Pues por aquí Es que funciona muy bien El arma Me he acojonado Porque no me podía Echar para atrás Vale Tenemos al otro ahí ¿Y quién más? ¿Por qué he visto a estos? Porque los he visto a todos Pero Vamos a acercarnos Al máximo ¿No? Allí hay otro Esos son nuestros enemigos No son personas Son perros sabiosos Que debemos sacrificar En contra de la armería El uranio se encuentra dentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo matarlo en el aire Colera? Me gustaría No me han visto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues sí que te he podido matar En el aire Sí señor Vale Esto es para desactivarlo Vamos a desactivarlo ¡Ay mierda! Tengo que estar aquí Manteniendo Estaría guay Poder mirar a otros lados ¿No? Desactivamos esto Perfecto Y vamos a por el desgraciado allí Y lo reventamos también ¡Buenos días! Dios mío Dios mío Madre mía Madre mía ¿Esto lo puedo utilizar? No O sí Espérate Ponía algo Sí, 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 sí Sí que lo puedo utilizar ¿Vale? Y ahora sí que podría ir Por esta parte Mira, por esta parte de abajo Pero ¿Cómo se podía llegar aquí, tío? A lo mejor por una puerta Del interior o algo En fin ¿Qué hay que hacer aquí? Tengo que infiltrarme La armería En el fuerte ¿Vale? En principio Ya está todo ¿No? Voy a ver si hace falta algo más Unición de fusil Está recargado al 100% Por aquí tampoco se puede ir Ok, ok, ok Más munición Pero tengo de sobra Estupendo Todo esto cerrado Cerrado Y por aquí ni más nada ¿No? Esto tampoco es nada Aquí para Suiciarte Si estás harto de De vivir Y vámonos que nos vamos ¿Por aquí se puede ir también? No Vale Perfecto Vale, cuidado aquí Míralo Que aún ha salido el colega Y por aquí se podría haber entrado Lo que pasa es que no sé Cómo se podría haber llegado por ahí Pero bueno Silencio ya Tenemos aquí una notita A ver Nota de las FND Patrullas nocturnas Esto es lo que pasa Carlos está muerto Porque ignoró mis órdenes No salgan sin compañía En especial por la noche Los guerrilleros son Los dueños de la noche En la próxima carta Que tenga que escribir A sus afligidos padres Les diré la verdad Le mataron Porque fueron estúpidos Sí, sí Tal cual Vale Por aquí también se podría haber entrado Como veis Hay bastantes ¿Cómo decirlo? Hay bastantes caminos Por los que poder Moverse Y entrar Vamos a pillar esto Que ahora mismo estoy en modo looteo En modo looteo Al máximo Ya está, ¿no? ¿Quién más hay? Me cago en todo No debería haber más nadie, tío ¿Esto lo puedo pillar o no? Tranquilo ¿Alguien más? Como veis Esto no es tan fácil Porque Siempre hay algún soldadito más Mira este pobre Siempre hay un soldadito más Bueno, parece que ya está todo Todo más que pillado ¿No? Por ahí es por donde Aquí también se puede entrar Y todo el rollo Vaya locura, tío Es sitio O sea No sé Me está flipando de momento Pero venga Vamos al objetivo Usamos llave ¿Esto qué es? Atención Acceso a la armería Debido a la manipulación No autorizada del uranio La armería deberá Permanecer cerrada La llave estará conmigo En todo momento Hay una copia En la sala de mando Pero nadie debe entrar allí Sin mi permiso Firmado capitán Álvaro ¿Eres tonto? Diciendo que hay una copia Hay una copia En En la sala de mando ¿Eso qué? ¿Abajo del todo o qué? Qué guapo, tío O sea Como veis Había diferentes maneras De conseguir todo esto, tío De acceder ¿Sabes? Podrían no haber matado a nadie El uranio Pues para mí el uranio Coño, Juan No me dijiste que iba a robar uranio Se suponía que iba a ser una sorpresa Bueno, premio ya Y si esta mierda me mata Es uranio empobrecido, Dani Ya no llores tanto También se puede ir por aquí Que está lleno todo esto Vale Y por aquí abajo ¿Qué habrá? O esta es la zona de la armería O algo Que me está flipando esto O sea Ah, pues sí Se podía entonces Entrar por la cueva ¿Qué dije? O no lo dije Y lo pensé solo Que había una zona De agua Sí Sí, 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 sí Pues vamos a salir por ahí ¿No? Ah, esto está bloqueado Por la cara Jeje Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Ojo, eh Importante Una pistolita Sí, señor Y ya está, ¿no? Vale Y ahora esto ya lo abro Ah, pues tampoco puedo abrirlo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Algo más por aquí también Y ya diría yo Que ya está Vale ¿Hay que ir a algún sitio De por aquí? No, no No hace falta Con lo cual Vámonos a nadar un poco Que no he visto yo La animación del Del nadar Puedo bucear Vale Eso mola también Sube, sube Mira qué bonito Se ve esto, tío Vale Espero no arrepentirme De irme para acá Nadando La verdad Ya salimos justo por aquí A la derecha Donde estaba el otro soldado Y tal Lo que pasa Que digo Bueno, no me meto por ahí Porque como no hay ninguna lancha Imagínate que por lo que sea No puedes entrar Pero, tío Me ha gustado Me ha gustado bastante O sea Está muy currado El primer castillo De estos, eh No sé si luego Serán todos iguales O qué Pero en principio No dejo huellas, ¿no? De estar mojado Me parecería ya eso Demasiado loco La verdad Y ahora ya Hay que irse Hacia Bueno, hay que volver, ¿no? Misión cumplida Así que Vámonos Pero no sale ningún vídeo O sea Esto es como que No lo he completado Y... ¿Qué pasa? Me hubiese gustado No sé No sé No sé si echarle otra vueltecita Voy a llamar al cocodrilo Vente, guapo Pero bueno En principio Está ya todo Podríamos habernos ido por ahí Con el parachute O algo Tenemos el modo este De viaje rápido Imagino que sí, ¿no? Ahora lo vamos a probar Pero primero voy a ir a la subestación eléctrica esta A ver qué tenemos Esto estará cerrado Está bloqueado Ok Por aquí nada Y por ahí nada Vamos a saltar Perfecto Y por aquí ya Ya podemos pasar Tranquilamente Abierto Y la pregunta es ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Para la noche a lo mejor? Mira Podríamos haber ido ¿Qué dices? ¿También podríamos haber ido por aquí? ¿O qué pasa, tío? ¿O todo esto para qué es? Es que me estoy volviendo un poco Un poco loco Ahora ya no puedo Ah, qué cojones Qué cojones Debo avanzar con cuidado Qué cuidado Si me he cargado ya a todos Y esta es la armería ¿Qué tenemos aquí? Anuncio de colaboración Anunciado hoy Que ha alcanzado un acuerdo Tal El acuerdo otorga Tanto a Yara como tal La propiedad Del 50% De proyectos Ok No me interesa eso mucho Y por aquí ¿Qué tenemos? Voy a cambiar de arma ¿Eh? ¿Y esto qué es? La llave Ah, esta es la llave El pase ese, ¿no? Entiendo Llave de la armería Ah, llave de la armería De la armería Eso es importante Vale, vamos a ir a la armería Tío Estaba pensando de que A lo mejor me dejaba algo Aquí ¿Puedo pillarlo? Gracias Armería esto no es ¿Y dónde cojones está la armería? ¿Esto es un vídeo? Es un vídeo Eso está cerrado Y tal Vale, a lo mejor la armería Es una sala secreta Pero bueno Ahora habiendo Abierto todas las puertas Entiendo que Podremos pasar sin ningún problema La armería La pregunta es ¿Dónde está la armería? A ver Recepción Cuartel Buenos días Vamos a ir por aquí En principio Ni idea Tío Aquí estaba lo de la radio Es que ya Ya han entrado a todos los sitios ¿No? No, no Por aquí no No se supone Que ya han entrado A todos los sitios A lo mejor Hay una zona abajo Puede ser ¿No? A ver Porque por aquí Ya ha entrado también Aquí A ver Sala de mando Aquí también ha entrado Sala de mando Ok Es que ya ha entrado O sea que paso Y luego por aquí Todo lo que me he perdido Como digo Me volveré a ir Roberto Vale Pero y la maldita armería ¿Dónde cojones está, tío? Otra cosa más aquí Lista de presupuestos Simpatizante Minitomengues No me interesa Esto es la armería No, no ¿Qué cojones? Tío, pero Me voy a cagar En todo lo cagable, tío A lo mejor Armería Es que no Es que es cuartel Es lo mismo, tío Por aquí ya ha entrado Vale Vámonos para abajo Y a ver si aquí Mira, aquí está la armería De los cojones Atención Acceso a la armería Debido a la manipulación No ha autorizado el uranio Ah, bueno Pero si ya Joder Vale, vale, vale Es que creía que había Que era otro sitio O sea, en plan de armas y tal Es que como aquí no he visto tampoco Mucho más Bueno, 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 bueno Ok Pues está todo más que visto, ¿no? Ahora sí que sí Vámonos Bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena Y al menos me echo un poquito más Al juego, ¿no? Al principio voy muchísimo más Muchísimo más loco Vale, corre Vuela Vamos Vamos Llegamos Perfecto Sí, señor Y vámonos que nos vamos Un bote por aquí hubiese estado bastante bien, ¿eh? La verdad Pero bueno, tenemos un caballo Así que tampoco pasa nada Tenemos un caballo Aunque dije también que podríamos intentar hacerlo A nuestro modo Fíjate Ah, y es verdad Teníamos la caja esta de libertad ¿Podemos volver aquí? Podemos marcar, por supuesto Pero Pero, pero Hmm Fuerte quito Vale, pero el fuerte lo hemos A ver, el fuerte lo hemos completado No me rayes O sea, no debería haber más nada Recogida de caballos Escondite el material de la jefe netal Y luego nuestro objetivo es venir para aquí de nuevo F, viaje rápido Pues vamos a hacer el viaje rápido, gente Creo que está más que bien por hoy Creo que está más bien por hoy Aprovecharla tal A ver que nos cuentan Y creo que lo dejaremos aquí Y ya sabéis Dejadme en los comentarios Si os molaría que siguiera subiendo esto O si lo queréis en directo O si lo queréis en directo Un supremo Vale, eso estaba en el taller Parece un lanzacohetes ¿Es un jetpack? ¿Una mochila de jetpack? Me gusta tostador Es una mochila de recargar ¿No? Tostador Arma de manitas A ver, ataque ¿Qué? El ingrediente especial Que hace que todo esto ocurra Es el adhesivo de supremo No necesitarás para crear tus artefactos Elige un artefacto, Dani Este es un espacio seguro Aquí no hay respuestas incorrectas Granada de humo Cuchillo arrojadizo ¿Qué dice? Excelente Ahora ve a hablar con Clara Hora de poner a prueba Hora de poner a prueba a ese supremo Pero que locura, ¿no? Operación completada Botín empobrecido ¿Vale? Voy a hablar con Clara Sí, sí, no puedo hacer más nada Sí, sí, puedo hacer alguna cosilla más Vale Quería ver, por ejemplo El tema este de los amonetos Tenemos ahora los dados estos Por ejemplo O venga Este más de dados Y la apariencia ¿Tenemos alguna nueva? No, simplemente que había que quitar eso Vale Y ya está En principio Me gustaría un arco, tío No hay arma Bueno, el arco realmente ya me da igual Teniendo silenciador Es que ha ido esto muy rápido Arma 3 Arma 3 Tostador Y le podemos poner también cosillas Espacio de De manitas Boquilla de baja presión Expulsa fuego O sea, todo esto lo tenemos Puesto, ¿no? Entiendo Inyector de combustible optimizado Vale Podemos cambiarlo y tal Y la apariencia Pues el que tenemos, ¿no? Porque los otros Bueno, los otros son también chulos Está ahí de Con los Joder Con Con las llamas, ¿sabes? Las pegatinas esas Está guapo Arma de transporte Ya lo veremos también En principio Aparatos Abre Q Mantener El selector de arma Y selecciona el aparato Lanza el aparato Equipalo Sí Vale, con la Q No hemos quedado Pero Ah, vale Aquí a lo mejor No puedo hacerlo, ¿no? Vale Hablamos con la tipa ¿O no? ¿Acabas de llegar? Sí, acabo de llegar Y ya soy mejor que tú Pringa ¿Cómo? A ver Voy a bajar un momento Ahora Eh... Ti, 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 ti Ah, mira Vale, tenemos el cuchillo Rojadito La pelota de béisbol Y puedo hacer así O Puedo hacer Mejor con el cuchillo Me gusta 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 Vamos a dejarlo justo aquí Espero que os haya gustado Eh... Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Llegaste Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver ¡Papá!